Te reto a que te pongas el vestido más atrevido. No voy a poder salir. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Necesitas ayuda? ¿Sí? Es que se rompió. No, pues ni modo, así vas a tener que salir. Miren. Pero, ni modo. Ahora sí, ve, te acuento, te voy a poner esto. Te reto a que te pongas el vestido más atrevido y que todas se han puesto. Texi, atrevido, boqueto. Se me hace muy bonito. En el otro video que grabamos contigo, te chulearon mucho el vestido rosita. Se le ve muy bonito el rosita, se le ve bonito el rosita. ¿Sí o no? El segundo rosita. Oye, te buscan rosita. Sí, me encanta. Oye, ¿te pintarías el cabello rosa? Pues, vémelo. Ya dices que me hice un pintado yo muy fashion. Rojo. Ustedes comenten. Estoy inventando. Oye, que comenten qué color les gustaría verte. Rosita, sí me gustaría. ¿Rosa, rojo o güero? Bueno, ¿estarías güera o no? Sí, otra vez sí. Entonces, ¿te lo vas a poner sí o no? Sí. Oye, pero está muy transparente esto, ¿no? Sí, pero cuando ya te lo pones no tanto. No tanto. No tanto, no tanto, no tanto. Segura. Ahorita vemos. Nosotros te cuidamos, no te vas a ver, ¿ok? Es que la verdad, esta vez está más complicado porque está haciendo frío. Pero cuando hace calor. Y traigo botitas. Y traigo botitas. A ver, préstame tu botita. Vas a salir con estas botas porque tracones no trajimos. No teníamos tracones, pero ve, traemos las de leñador. No lo sabés. Bueno, no te voy a ver. Yo no veo nada. Yo te agarro la casita, ¿quiere volar? Yo te la agarro, mía. No, me voy a quedar. Yo te la agarro. No voy a poder salir. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Necesitas ayuda? ¿Sí? Ve, ya que o ve, ya que. Tú me dices cuando pase a ayudarte. A ver, ¿puedo pasar? A ver. Oh, my God. A ver, es que se rompió. No, pues ni modo, así vas a tener que salir. Miren. Pero, ni modo. ¿Estás lista? No. En 3, 2, 1, con Bellacuentos. Vuelta, vuelta, despacito, despacito. La verdad, me encantó. Ay, dime esto. ¿Cómo te sientes? Bueno, está frío, primero que nada. Está pesado. ¿Sí? Muy destapado. Muy destapado. Pero está, me encanta el color. Se te ve bien. Y con las botas doy un botazo fashion. Oye, van a decir, tiene frío, pero no tanto. Exacto. Yo le doy un 10. A mí me encantó. Te ves fabulosa. Mira. Me encanta. Le doy 10 de 10. Espero que la gente comente. ¿Cuánto me califican? Si esto llega a 5,000 compartidas, yo voy a dejar que Angie me ponga lo que ella quiera. Ya sea un outfit de anime. Me pongo lo que tú quieres y hago los sonidos que tú quieras y esto llega a 10,000 compartidas. Por favor, apóyenme para yo poderla vestir a mi gusto de anime y pueda hacer los sonidos que tanto quieren. Me lo piden mucho, sí, contigo muchísimo. Pero están difíciles. Tienen que aprovechar. No, están fáciles, muy fáciles. ¿Qué acabo de hacer? No, no, no. Si es que a mí no me salen, Angie, tú eres la buena. No, sí te salen. Sí te salen. ¿Cómo? A ver, tú lo dices y yo lo voy a decir. Ok. Me gustó. Voy a intentarlo. Si llega a 10,000 compartidas. Si no, no. Yo soy Ashley. Yo soy Villacuentos. Dile cómo estás en todas tus redes sociales. Estoy como Villacuentos, así que vayan y síganme, por favor. Dile cómo estás en todas tus redes sociales.